El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos en el Roste Esotérico En donde por supuesto aperturamos tu mente y despertamos tu sentido El tema de hoy, bueno, te quiero hablar porque yo ahí tengo muchas dudas al igual que tú Ya huele a romeritos, bacalao, ya iniciamos, bueno, incluso rompiendo la piñata En algunos ya está la posada, el ponchecito Pero ¿qué pasa en realidad? Se empieza a reesforzar este espíritu navideño Tú quiero que me escribas, quiero que me platiques ¿Cuál ha sido tu experiencia? Por ahí yo sé que hay veces que se acentúa a lo mejor el perdón, el nido vacío Los animalitos de pronto, bueno, todo mundo los empieza a amar Y bueno, hasta consideran que es como que un muñequito de peluche Todo mundo hace uso incluso de los rituales Aunque por ahí de pronto dicen que se quiten los apoyos Yo soy mucho siempre decirle que mientras funcione, apoyo es hasta la aspirina Pero el día de hoy, como siempre, tengo una mesa de lujo Manteles largos, por supuesto Recordando que en el Rose Esotérico no tenemos a todos Solamente tenemos a los mejores Y por supuesto que voy a iniciar la presentación a mi mano derecha, como siempre En esta parte de la diestra por el gran jefe de jefes Y bueno, tengo a una, diría ella, picudaza, a una cool A una gran terapeuta que hace, bueno, regresiones Hace ahorita school... Sculping your life Sculping your life ¿Qué más haces? Bueno, soy hipnoterapeuta, soy psicóloga educativa Ya venía para qué venir con ella, está la presentando Sí, ya ella se está presentando Bienvenida, mi querida Angelina Ella es de casa, aplausos Bienvenida, esta es tu casa Gracias Padme, gracias Padme Siempre es una emoción venir a este programa Es muy divertido Y siempre aprendo Comparto, pero yo aprendo siempre Qué buena, esa es la intención Y por supuesto que tengo aquí a mi querido hermano deluxe Ya tenemos un gran sendero trabajando juntos Por ahí el otro día me decía Padme, es que tú al único que avalas Y al único que siempre dices Que es el de la Santa Muerte Tú ya sabes quién me estaba diciendo Por supuesto que es mi querido amigo Martín George Nos conocimos hace algunos lustros por ahí Yo era una niña de calcetas Él por supuesto ya estaba así Que quedaba muy claro Pero en ese entonces yo escribía en esa revista De Mundo Esotérico ¿Te acuerdas mi querido Martín? Bienvenido Aplausos también Gracias Nos en realidad muy bellos recuerdos Y sobre todo bueno poder cerrar un ciclo de vida contigo En este año 2016 Así es, cerramos Y darle apertura a 2017 De verdad y acompañado con estas bellas damas Y en este interesante programa Es un placer, es un lujo Y me siento totalmente halagado Muchas gracias Padre Gracias a ti por haber aceptado esta invitación Y bueno, continúas acá con otra belleza Hoy traemos en ausencia De mi querido compañero Mi querido comparsa Mi mejor amigo Marco Chacón Que bueno, por cuestiones de trabajo No puede estar en estos momentos conduciendo Pero sí tenemos esta parte analítica Que siempre es bien importante En cualquier tipo de programa Porque recuerden que aquellos que les dicen Que son guías, consejeros, astrólogos Y les dicen que no piensen Que solamente lo sientan Ya no queremos ese tipo de personas En realidad queremos que nos enseñen a pensar Que nos enseñen a desmenuzar Y que de ahí tú tomes tu propia opinión No sabemos si es bueno, si es malo Porque eso tú lo vas a hacer aquí en tu cabecita Y el conocimiento tú lo vas a ir adquiriendo Pero también tú lo debes de saber formar en este sentido Y para ello pues bueno Hoy tenemos la mejor médico que puede existir En todo México, en toda Latinoamérica Que viene aquí nuestra querida amiga La doctora Saray Ella da profesoras cátedras acá En la Universidad Autónoma de México Y es médico cirujano Bienvenida, esta es tu casa Muchas gracias Un placer estar aquí Y poder compartir con este auditorio Tan importante que estoy Y con una persona tan bella como tú Mis propias experiencias Mi conocimiento Muchas gracias Gracias a ti Y bueno, no podía faltar estos millennials Que a mí me llenan de energía Porque hace rato estaba yo platicando Precisamente en la mañana Que de pronto dicen que cómo les puede gustar Cosas como Lady Boo y Ruby Y cosas así Siempre les digo Bueno, es que en todo momento Incluso el propio Mozart Porque por eso me trabé Fue criticado Porque no sé si ustedes recuerdan Que más o menos son de la camada Y que nos enseñaban Que en su momento Bueno, pues fue criticado Porque precisamente Él hacía otro tipo de música En su momento Los Rolling Stones Los Beatles Y vamos Siempre es así Cada etapa generacional Entonces ¿Por qué no permitirles Que si les gustan Estas situaciones sencillas? ¡Qué bueno! Lo malo es cuando a veces Los llegan a posicionar Como ídolo Pero bueno Ahorita simplemente Es un fenómeno Que yo no creo Que vaya a tardar mucho Y esto lo digo como vidente Sin embargo, pues bueno Aquí también nos va a explicar Esta parte Una milenias Que me encanta Porque bueno A pesar de que es muy joven Se dedica a toda esta parte Rescatista de los animales ¿Cómo ven? Ya Y me platicaba su mamá En la semana Porque ya tengo Algunos años de conocerlas Ellas No me acuerdo En qué programa Me conocieron Pero me decía Es que ella inició A la edad de 13 años Y empezó Ya saben Tipo uno Rescato uno Luego rescato otro Luego rescato Y bueno Y ahorita ya creo Que tiene el número Cabalístico Que es el 3 Entonces Invasión Total invasión De la casa Con animalitos Y un perrito Así es que bueno Bienvenido mi querida Ana Paula Esta es tu casa Y bueno Aplausos también Para nuestra milenia Esta es tu casa Sabes que siempre Es de estar aquí contigo Muchísimas gracias Pues bueno Empecemos Porque diría Mi productor Que le doy Muchísimas gracias Por siempre estar Acompañándome Y permitirme hacer Una emisión más Mi querido Diego Rivera Corona Diría pues Vámonos Padme Tendidos Y a lo que te truje Así es que bueno ¿Qué opinan ustedes Antes de iniciar Navidad? ¿Cómo se pone el ambiente Desde sus trincheras? En realidad Se da más amor En realidad La persona Si termina de perdonar O solamente Son estos Este Como las brujitas De niños No iba a decir yo De las brujitas Que las aventamos Mucho ruido Pocas nueces Y nada más De chispazo En realidad Se da O no se da ¿Quién quiere iniciar? Como que hay de todo Muchas personas Queriendo soltar Y cerrar ciclos Perdonando Trabajando Preparándose Para el año entrante Ok Pues hay de todo Ok Pero tú ¿Qué crees? ¿Que sean más? ¿Que sean menos? ¿O ahí llevamos El intento En el New Age? Pues si vemos El tráfico que hay Aquí en la Ciudad de México Pues vemos Que es muy intensa La El movimiento De las personas Que van Y que vienen Y que preparando Sus vacaciones Y soltando Cerrando ciclos Cerrando ciclos Tanto en trabajos Como con relaciones Sí Eso se da mucho O O personas Preparándose Para irse Para irse A otro plano Ok Sí También Pues se da mucha Como que conciencia Para que nazca algo Bueno y nuevo Para decir Pero si será Porque yo les decía En programas anteriores Ya no se angustien Porque de pronto Va en su lista De peticiones Y dice En vez de bajar A nueve kilos Creo que ya subí Tres más Entonces ya en vez De nueve kilos Ya tienen Doce kilos De más Y yo ahorita Les daré mi opinión Pero quiero escuchar Los primeros Ustedes como expertos ¿Tú cómo lo ves Martín? En realidad Sí se da Solamente son estas fechas ¿Qué es lo que sucede? Mira sobre todo En esta temporada Como bien lo dicen Es una temporada Llena de dulzura De dicha De caridad De amor y de comprensión Pero recordemos Que hay una dualidad Hay una dualidad Y se presume Y se dice Para las personas Que manejamos La alta magia La brujería Las poses oscuras Y negras Que las dos temporadas Más fuertes Para poder dañar Lamentablemente Es en la temporada De navidad Y es la temporada De semana santa Por eso existen Accidentes Golpes Robos O sea ¿Qué pasa con esto Martín? Las ciudades se desbordan Por ello mismo ¿Qué pasa con ello? En realidad No baja el espíritu De la navidad Porque bueno Todos ustedes saben Que yo nada más creo En dos cosas El jefe de jefes Y mis ángeles Bueno Bajar Baja un poco Los índices Porque al final de cuentas Hay algunos familiares Que siguen arrastrando el rencor No de un año pasado No de la navidad anterior Sino de años Y no pueden ver Y de vidas pasadas De vidas pasadas Entonces en realidad En algunas familias No es muy deseable Compartir el pan en la sal Pues con el primo De hace siete años Que me cometió Que me saló Que me dijo Más sin embargo También existe Al lado derecho O izquierdo La persona que todavía Le guarda ese cariño Ese gratitud Por el lazo familiar Pero lamentablemente También en estas fechas Existen las validades Lo bueno Y lo malo ¿Qué opinan ustedes Doctora? Joder Realmente Dentro de mi práctica médica Yo veo algo muy interesante Sí En el ámbito Veo a la gente Que está con mucho amor Hay mucho consumismo Pero a mí me llega Mucha gente con depresión Con ansiedad Y entonces A mí me llama mucho la atención Porque yo decía Bueno En la época De cuando es la muerte de Jesús Deberíamos de deprimirnos Y es cuando la gente anda Súper feliz Feliz Es la canción Es el bikini Y en la época en que nace Nuestro creador Y que es El máximo evento Que haríamos de celebrar Resulta que toda la gente Se deprime Tiene ansiedad Y aumenta el número De suicidios Y aclaremos Y aclaremos mi querida Familia Cósmica Que todos estamos de acuerdo En que esta época Solamente fue empalmada Todos estamos conscientes Y sabemos que no es la fecha En que nació el Maestro Jesús Sin embargo Por simbolismo Y por arquetipo Todo mundo Por supuesto Que son las fechas En la cual La llegada del Máster De Máster Es lo que ahorita Empezamos a celebrar ¿Cierto? Entonces digo Para que de pronto No se me confunda Y se nos vayan A la yugular Antes de que empiecen A escribir ahí Con que Todo mundo sabemos Que el Maestro Jesús Era Leo Y no nació en esa fecha Bueno Calma Lo estamos diciendo Como simbología En estas fechas ¿De acuerdo? ¿A cuándo era Leo? ¿Sí era Leo? Ya no sabía ¿Por qué crees Que esta entrada triunfal De él En donde se paraba La apertura de su Este aura Su gran liderazgo El poder Este Manejar Muchísimas personas O sea Él era Leo ¿Y cómo lo sabes? Por su Mira Por sus características Acuérdate que nos vamos a ir Cuando eres astrólogo Por sus características Por sus manías Que tenemos Cada signo Va a tener una manía Muy específica Inclusive parece que Era otro calendario ¿No? Así es Es muy distinto El calendario místico Y esotérico Que el eclesiástico Y acuérdate que Antes teníamos Trece meses Hoy por hoy Tenemos doce En el momento En que nos quieren Ajustar Pero bueno Hablaremos de eso En otro programa Antes de Cristo Y después de Cristo Antes de Cristo Y después de Cristo Así es Y que se empiezan a cambiar Pero bueno Para no desviarnos Porque si no después Terminamos hablando De otras cosas Hasta de Reyes Magos ¿Y tú qué pasa ¿Y tú qué pasa ahí Mi querida Paula? Pues yo creo que Es una temporada De explosión De emociones Hay como de todo En esta temporada Me ha tocado ver Hay los que se juntan Hay unos que les llega Mucha nostalgia En estas épocas Hay otros que ya quieren Dejar ir cosas Que años pasamos ¿Diríamos que es una etapa Pongrita? Sí Porque también De repente Como dicen Nos juntamos con la familia O con amigos Y es como de Ay, ay, esto es lo que me cae Pero como que no sé Es un poco de De todo esta época Pero también creo que Llega mucha Como dejar ir cosas Como ya Mucha gente ya Quiere tener nuevos hábitos Dejar algunos malos Empezar como otra vez Desde cero Como típico cada año Este año ahora sí Me voy a aplicar Me voy a echar ganas Cosa que nunca hacemos Pero es como De muchas metas Ok ¿Y qué pasaría En esta parte? Para que obviamente Les despertemos Sus sentidos Y aperturemos Su mente De todos nuestros Cibernautas Que nos están viendo Y escuchando ¿Qué les podríamos Empezar a dejar? Bueno, en primer No tanto como tarea Porque si les decimos Tarea van a empezar Padme, ya estoy de vacaciones Padme, ahorita No es como que momento Pero que sí les podríamos Dejar Como esta parte De conciencia Porque yo sí les he dicho Que en esta etapa Efectivamente Para mí es dual Pero creo que Si lo ocupamos Por el lado positivo Podemos cerrar ciclos Como lo decía Mi querido hermano Martín Cerrar ciclos No quiere decir Que yo le deje de hablar Para siempre a la persona Porque luego Lo malinterpretan O sea ¿Piendes a cerrar ciclo Conmigo? No, primero te termino Yo antes de que tú Me termines a mí Y uno así como que Ay, Dios mío ¿Dónde me perdí? Entonces para que sí Les quede muy claro A nuestra querida familia cósmica Cerrar ciclo No nos indica Que cuando les decimos Cierra ciclo con mamá Cierra ciclo con papá No quiere decir Que ya en tu vida Le vuelvas a hablar Por favor Quiere decir Que esos malos hábitos Que tenía Sentimientos Y emociones Incluyendo pensamiento Ya los dejemos Pero empiésame a decir Como que consejitos Mira Una de las cuestiones Estaba escuchándolas A las últimas dos compañeras Que mencionaron Algo que catastrofiza Por ejemplo Todos se deprimen Y nadie logra sus metas El todos Y el nadie Y el nunca Y el siempre Son palabras Que necesitamos Quitar de nuestro vocabulario Ok Porque inconscientemente Pues nos sentimos mal Ok Si todos nos deprimimos No Pues afortunadamente A lo mejor Ninguno de los que estamos aquí Nos deprimimos Entonces no podemos generalizar Que sí Es como Muy frecuente Que muchas personas Muchas personas Entren en depresión Y ahora les vamos a dar ¿Influye el clima? Influye Influye la época La época Porque quizás Ya no están personas Muy importantes Para ellos Que antes se reunían En las navidades Y entonces ya hay ausencias Hay nostalgias Quizás ya no es el matrimonio Que era antes O que ya no están los padres O ya otras personas Se han adelantado Han trascendido Entonces eso genera Pues una sensación De nostalgia Y cierta tristeza ¿Pero y qué podríamos hacer Con ellos? Les pregunto a los cuatro Pero antes de que me contesten Nos vamos a ir A una pausa Por favor Comercial No le cambie Estamos en www.el.critico.com Aquí en el Roast Esotérico Con mi querido amigo Marco Chapcón Y una servidora Padme Evidente Regresamos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chapcón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chapcón Y mi querida familia cósmica Del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto Regresamos aquí En El Roast Esotérico En donde por supuesto Aperturamos tu mente Y despertamos tu sentido Como lo decíamos en el bloque anterior Por si apenas nos está sintonizando Estamos hablando En realidad ¿Tú cómo consideras Esta época decembrina? Ya no tanto el 24 ¿Tú consideras que es algo Que se maneja la dualidad? Que está el yin-yang presente O que en realidad Hay más espíritus de baja frecuencia O que en realidad Sí, permanece este espíritu navideño De amarnos todos Aunque muchos por ahí Mencionan que es la época Más hipócrita De todo el año Pero tú ¿Qué opinas? Yo quiero saber finalmente Tú qué cosa es lo que estás opinando Y antes de irnos A esta pausa Yo les estaba preguntando En realidad ¿Qué opinan Aquí mis expertos? ¿Cómo lo viven? Desde su trinchera Desde su propia especialidad Pero también ¿Qué recomendaciones Nos podrían dar A nosotros Que estamos de este lado? Pero antes de ello Pues bueno Acaban de sacar Como siempre Su carta Para este día Para saber Cómo les va a empezar A ir Y bueno ¿Qué me quieres decir Mi querida Angelina? ¿Qué nos dice? Aquí mi querida Angelina Nos dice Que el arcángel Chamuel Les está mencionando Que hay Una manera mejor De hacerlo Solamente Hay una pausa Para ti En la cual Tienes que aprender A reflexionar Meditar Comprender Y atrévete A ser Diferente Acuérdate Que tú eres Única Y que de ahí Nadie Afortunadamente Pues somos los raros A mí todos mis amigos Siempre me escriben Fábio es que solamente A ti te pasan Cosas raras Y siempre les digo A mí me pasan Te recuerdo Que soy rara Dentro de esta vida A ver tú Mi querido Martín Pero bueno Está muy bonita Mi querida Angelina Y aquí te dice El arcángel Ariel Que cuando das También recibes Resistirse al cambio No es el momento Así es que Déjate fluir Y si vas a Despilfarrar Pues despilfarra Al final de cuentas Siempre las arcas Se vuelven a llenar Regla para nosotros Es que si las vaciamos Las vamos a volver a llenar Y a desbordar Así es que nunca temer A lo que no hay En este momento A ver mi querida doctora Vámonos Y ahorita nos dice El arcángel Miguel Que eres veraz Analítica Directa Práctica Y que un nuevo Y apasionante reto Inicie en tu vida Crees Que no vas a ser Capaz de poder Con ello Sin embargo Tiene las cualidades Necesarias Para triunfar Revisa minuciosamente Tus contratos Documentos Y vas a ver Que en el pasado Está la respuesta Porque siempre pensabas Que no podía ¡Auch! ¿Cierto? Así es que bueno Y mi querida Millenians A ver tu carta Nos dice en estos momentos La reina Gabriel Eres apasionada Encantadora Brillante E independiente Puedes hacer Todo lo que te propongas Ya Deja de estar Posponiendo las cosas Persigue aquello Que deseas Y por supuesto Que tienes un gran carisma Para atraer personas Dispuestas A ayudarte ¡Wow! Te ayuda para tus metas ¿Verdad? ¡Sí! Y nuestra carta Mi querido amigo Marco Nos dice El arcángel Raciel Nos salió el mago Puedes crear La vida Que tú deseas Tus necesidades Por supuesto Que van a ser Logradas Mágicamente Y es el comienzo De algo exitoso Dentro del programa ¡Wow! Pues bien Más maravillosamente El universo No nos pudo haber contestado A cada uno Así es Siempre La vida es perfecta Aunque ustedes de pronto Yo sé que me dicen Padme ¿Cómo va a ser perfecta? Si en esta temporada Que bien lo acaban de decir Muchos hemos llegado a perder A personas queridas Incluso Cuestiones materiales Yo entre ellos Me incluyo Yo me quedé huérfana A los 12 años Pierdo a mi A mi abuelita Que es quien me Me criaba Y la pierdo en diciembre Mi única hermana La pierdo en diciembre Mi único hijo Lo pierdo en diciembre Entonces Obviamente Para mí esta etapa Es muy Muy marcada Yo entiendo Lo que muchos de ustedes Me están queriendo decir De que Padme ¿Cómo puedo estar Sonriente Feliz Agradecida De la vida Si me lo acaba De quitar Todo Yo hablaba Con uno De mis queridos amigos De uno De mis mejores amigos Aparte Martín Que es mi querido amigo Carlos Trejo Y hablábamos De esta etapa De chispazos divinos Que quizás a ustedes Les ha llegado a pasar Y que en esta parte De meditación En el cual No reclamamos Creo que lo primero De la fe Es tratar de entender Por qué nos pasan Este tipo de situaciones Y me decía Carlos En ese momento Padme Entendí Por qué me tuve Que quedar huérfano Por qué se tuvo Que haber Trascendido Sofía Su primera esposa De él Y por qué Tuve que pasar Incluso Las traiciones Y le dije Exacto Porque si no Tú y yo No estaríamos aquí Y la vida No sería De esa manera Yo sé Que de pronto Esto que les vamos A decir Muchos a lo mejor Lo van a entender A la hora A los días A los meses Pero créanme Que por eso Es tan cierto Este refrán Del Kivalión Que dice Cuando el discípulo Está Listo El maestro Siempre aparece Así es que bueno Hoy por hoy No te trato De convencer Acuérdate Que el Rose Esotérico Es para que tú Lo compruebes Tú aprendas A tener Esta sabiduría Dentro de ti Con la práctica Del día con día Pero que de toda Esta gama De posibilidades Que te estoy dando Es para que tú Puedas empezar A hacer de tu vida Siempre algo mejor Y ahora sí Regresamos a esta pregunta En donde les quiero decir ¿Qué pasa? ¿Qué consejo Les podemos dar? Porque obviamente ¿Qué pasa para diciembre? ¿Qué pasa para diciembre? En donde estas Frecuencias vibratorias bajas Se hacen presente En donde siempre va a estar Como que el duende melindroso ¿De qué? Pero acuérdate Lo que te hizo tu suegra ¿No? Acuérdate Lo que te hizo esto Yo de por sí Siempre he sido Like Pero después de que yo Estuve en coma Créanme Que yo entendí ¿Aprendiste? Fíjate que siempre he sido Like No tanto de aprender Creo que me Me permití Amar más A mi prójimo Y permitirme Si antes no esperaba nada Seguirlo dejando así O sea No cambiar esta esencia De Padme Porque de pronto Cuando dice Le ayudé Le hice esto Le digo Bueno Y entonces ¿Por qué lo está reclamando? Si habías quedado De darlo O sea A final de cuentas Pasó ello y ya Punto Se queda Es un acuerdo previo Es un acuerdo Así es que ya habíamos tenido antes Pero ¿Qué pasa Cuando se enganchan De que Doctora ¿Te llegan o no? De que Se fue Se lo llevó la nuera Y no era para mi hijo Para empezar Desde ahí nace la nuera ¿Cierto o no? O sea Y siguen con este coraje O no Quítenselo a mi A mi nuera O sea ¿Cuánto me cobran Por hacer el trabajo? ¿Cómo lo llevan? Qué horror Y a ti no se lo pregunto Porque a ti no te llegan Ese tipo de pacientes No, no Pero a ellas Que si les llega ¿Cómo aprenden A sopesar esta parte? Para mí es muy importante Cuando ellos llegan Por ejemplo Las personas Y de primera manera Nunca me dicen eso O sea Yo me he percatado O sea Dios me ha dado Esa habilidad De poderme Percatar que hay algo más Ellos llegan Por enfermedades Somatizan El coraje La ira El enojo La rabia Etcétera Todo ese tipo de situaciones Ellos los somatizan Entonces me llegan enfermos Yo los reviso Les digo Es que usted no tiene Médicamente nada Usted trae algo más Me ha permitido El estar a veces Tomando cursos La misma experiencia de vida Poderme dar cuenta De ese problema Y entonces les digo Sabe que su problema No está ahí Su problema está En su mente Y en su corazón Que está queriendo manejar Entonces Como yo les doy la apertura Ellos me hablan Y me empiezan A contar el problema Entonces La desgraciada Se lo llevó Así es Y no sabe ni hacerle Su sopita Ni lavarle Le va como le va Por eso Es una bruja Más grande que él O una bruja Practica las cosas De reiki De cuarzos Y hace 20 mil Brujería Por ahí Me han platicado Cuéntan la leyenda Cuéntan la leyenda One point two times Así es Y entonces Es cuando dices Bueno a ver Yo los centro Yo les digo A ver vamos a ver O sea Si médicamente no tienes nada Tienes que buscar algo más Yo les digo Dices que yo no quiero Esa no era para mi hijo ¿No? Pues entonces Cásate tú con tu hijo O quiero No quiero Esa no es lo mismo Cásate Yo les digo Es que no puedes estar haciendo eso O sea el hijo Es de nosotros ¿Por qué? Porque lo engendramos Pero realmente Elige Y tiene esa opción Si nosotros los enseñamos A ser autónomos Toda la vida Y estamos buscando Que sean independientes Porque a una etapa Cuando ya son adultos Yo quiero a fuerzas Tenerlo A como yo quiero Y que no los hacemos Independientes No sé si ustedes Me vayan a dar la razón Pero yo siempre les digo Que cuando vienen conmigo A consulta O que les doy las conferencias De pronto empiezan A victimizarlos Padme Es que no tiene trabajo Y no tiene trabajo Y no tiene trabajo Hacen el ritual ¿Cómo le va a su hijo? Mal Padme Mal Tiene trabajo Pero el pobrecito En un whatsapp En un post-it Nos va a indicar ¿Es algo flateado? Así Pero en pecho Pero en pecho En pecho En pecho Nos va a indicar Los problemas No resueltos Con la mamá Y que por desafortunadamente Mamás Mientras ustedes no les enseñen Porque créanme Que energéticamente Ir dejando su energía Con veinte mil mujeres No es bueno Les resta Así es Y que obviamente Ellos son los que van Por ahí Dejando toda su semilla Sagrada Y que de pronto Si han tenido relaciones Y aunque hayan utilizado Condón De todas maneras Tarda un año De aquí a que se desengancha Los dos Pero bueno Ese va a ser otro tema Que vamos a tocar El otro año Y en otro programa Para hablar sobre El tantra La magia sagrada De la sexualidad Oye Tú decías esto De lo de las nueras Y te voy a decir Cuando yo era muy jovencita Cuando estaban mis hijos Cuando tú eras nuera Cuando no Cuando no eras nuera Cuando Sí Todavía no era nuera Sí ya era nuera Porque yo tenía dos hijos Pero una amiga dijo Todavía no conozco A mis nueras Y ya siento odiarlas Me impactó tanto Claro Yo tengo tres hijos Dije más vale Que me vaya preparando Para ser la mejor suegra Claro De verdad Para meterles el acelerador Y para soltarlos Y para hacerle otra vez Sí Y bueno De verdad Yo tengo una nuera Que me ganó Que ahora sí Que me ganó el corazón Y que me saqué De la lotería Y mi hijo Se sacó la lotería Con él Los otros todavía Están pendientes Pero Chicas todavía Están en pausa Sí Todo está en lo que crea La madre Acerca del hijo Y es importante Ponerles el acelerador Darles confianza Y para que estrenen Y para que estrenen sus alas Hay que serán responsables También Angelina Porque de pronto Por no gustarles No sé si te pasa Doctora Martín Que de pronto Por no gustarles Pórenme cosas Es que es mandona ¿Qué mujer no somos Mandona? O sea Por favor Suegra O sea Futura suegra Que me está viendo Esa es La ley de proyección Por eso te digo Esa es la proyección Sí Si la ve como mandona Así es Pero lo que voy Es que todas las mujeres Nos gusta guiar Desde ahí No va a tomar La iniciativa Un hombre En eso tenemos Que estar Conscientes Que esa es nuestra esencia Como mujer Pero que obviamente Casi siempre dicen Es que le dice Y el 24 Se tiene que pasar Con su Con la familia de ella Y que esto O sea Desde antes Ya hicieron De algo padre Algo caótico Cuando le digo ¿Y usted dónde se pasaban Las navidades? No Es que él se tenía Que venir para acá Que es la ley Únicamente De lo que usted generó O sea Entonces no pidamos Verás por favor A este manzano Así es ¿No? ¿Y tú qué opinas Martín? Porque viene el único hombre Y va a decir ¿Por qué a matar a usted? No Pero es que en realidad O sea Estamos hablando En las mesas De las damas Pero por supuesto También los caballeros Existen en este tema En este tema tan Introvertido ¿No? O sea Porque no solamente Es que no le hacen La sopita Sino que también Luego las mujeres Tienen esa parte Del cariño extra De un familiar Por eso mi punto de vista Es que Tengamos La precaución De poder Formar Educar Hombres Y educar Mujeres Para poder ser Buenos estudiantes Buenos Profesionistas Buenos seres Padres Y sobre todo Buenos suegros Pero desde un inicio Vamos a educar Buenos hombres Exacto Esa apertura Al compromiso Que yo se lo ponía Tan sencillo Que de pronto Empiezan los papás Padme Es que el día Está nublado Si mi vida Pero tu hijo Adquirió un compromiso Para ir a jugar El americano El soccer No sé Cualquier disciplina Que hayan elegido Y si van a ir a hacer Un trabajo en equipo Es que Su gargantita O sea Desde ahí Ya los estamos Enfermando En vez de decirle A ver mi vida hermosa Usted está bueno Que vayas a cumplir Claro Porque desde ahí Yo siempre les he dicho Empezamos Y me voy más con la mujer Porque obviamente Es esta parte De lo que yo te iba a comentar Que se recarga dentro de ello Y que cuando llega con el hombre Ya no toma tanta esta responsabilidad Ponse a platos Mis queridos hombres Lo que haya dicho tu mamá Lo que diga tu mamá Lo que diga tu mamá Entonces las malas del cuento Somos las mujeres Somos las de la manzana Es lo que yo iba a tocar O sea también No Cómo vas a prestarle el vehículo A la niña Si todavía es muy pequeña No Vamos a formar Una buena conductora Una buena educadora Una buena Darle confianza Darle confianza Para que también no tenga temor Y tampoco de verdad Siempre esté al yugo Las decisiones de un hombre Así es Liberales Así es Parejas Compromisos Entrega Familia Amor Nietos Abuelos Hijos Mis nietos Pero es de dos Y que compromiso es Disculpenme que hoy No es el tema Pero compromiso es con todo Hasta aguas Porque si de pronto Nos llegan creo que a todos La amante El vecino Los amigos Los esposos Hasta en ello Créame Hasta con el enemigo El compromiso Imagínense nada más De lo que les estoy diciendo Cierto Cármico Así es Pero hay compromiso Entonces mientras No tengamos Así es Esta conciencia De pronto decimos Ay no es que No hay ningún tipo De compromiso Somos Como me dicen ahora Millenials No Amigos con derechos Un free El amigo Solo unos besitos Y ya Ajá Aún así Aguas porque hay compromiso Después hablaremos con ustedes Aún así Hay compromiso Pero que pasa Martín Cuando te llegan Regresando a este tema Para que me lo contestes Al regreso del corte Que llegan y te dicen Que cree Que no me gusta En esta temporada Hágale algo Para que se vaya O no vaya a la cena O sea Que les piden más Yo quiero que Que me digan Para también darle Por supuesto En este bloque Las soluciones A toda nuestra Familia cósmica Que nos está Escuchando Por supuesto Que usted está En www.elpuntocritico.com Aquí en El Roast Esotérico Con su amiga Y compañera Padme Evidente Nos vamos a un corte Y regresamos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Namaste mi querida familia Conmica y buena Aquí estamos en pleno Lavadero Encantadísima Yo de tener estas Personalidades Mantener largos El día de hoy Aquí en donde usted está Por supuesto www.elpuntocritico.com No, lo voy a volver a decir www.elpuntocritico.com Ahora sí Aquí en el Roast Esotérico Con Padme Evidente Y por supuesto Mi querido amigo Que le envió Un gran beso Y abrazo Marco Chacón Estamos hablando Cómo usted percibe Estas fechas Desembrina Ya nos dijeron Que de pronto Se llega a sentir El nido vacío Que de pronto Está así como que La rebatinga De la suegra Con la nuera Y digo más Porque en esa parte Sí los hombres Son como que más flexibles Ahí vamos donde sea Y eso me encanta De ellos que son Bien prácticos Por eso te digo Esa parte del hombre A mí me encanta Me fascina Ahí vamos a donde sea Mientras haya de comer No hay problema Ustedes me dicen Y creo que Ahí se acomoda Pero quiero que Marlene Les dice Cómo viven Para empezar A cerrar este programa Porque ya es El último bloque Quiero irles diciendo Como que consejos ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vives tú Desde esta parte de magia? Bueno mira La parte esotérica Por lo regular Recordemos que también Muchos de los que nos dedicamos A esta maravillosa Lina magia Y profesión Yo le llamo profesión Yo le llamo Mi filosofía de vida De las damas Es que de eso cabe mucho O sea cabe todo Es más que es un infinito Es un universo Así es Pero si Hay muchas damas Y lo digo con todo respeto Que si me hacen alguna llamada Solicitándome que Que su esposo Ajá Que Inclusive tuvieron Esas personas Un primer matrimonio No regresen a ver a la ex Porque yo soy Mucho Y todavía lo publica Y todavía lo publica en el Facebook Y de pronto en el Twitter Donde su mamá Donde su mamá Donde su mamá dice El día de hoy Y sigues Y sigues anclado Pero ya Martín Dos minutos para el programa Pero si requerimos Platícale a tus milenians ¿Qué deben de hacer? Pues mira Ahora viene la parte Quiero quedar bien con la familia O con mis hijos Y todos bien emocionados Papá yo quiero un perrito Con la novia O voy a ir a la cena navideña Con la familia de la novia ¿Y qué les llevo? Y les quiero regalar un perrito Un animalito El presente Porque no sé qué Si hay que tener muy presente Por favor lo pido Que los animales No son juguetes Si crecen Si crecen Tienen un tiempo de vida Estimado de 15 a 20 años Es como tener un hijo Si se enferma Lo tienen que llevar Al veterinario Obviamente si es perrito Y está cachorrito Hay que entrenarlo Para que no destroce Es como un hijo Literal Entonces Que cuando llegue En esta parte De quiero quedar bien Y le quiero regalar Un perrito Número uno No tenerlo Como si fuera un objeto Un juguete Y que todo Si lo vas a regalar Que la persona Que se lo vas a regalar Este consciente Que lo quiera Que lo va a tener Toda su vida Que no solo es Cuando está cachorrito Y ya los 5 meses Que creció Y te destroce el departamento Ya se va a la calle Porque yo no lo puedo tener Entonces Si mi consejo Es que tengan Muy bien Este Establecido este punto De que son Animaditos No son peluches No son peluches No es uno de juguetes Si creen que no lo van a poder Este Mantener O cuidar Cómprale un meosote De peluche Esos están mejores Lo tienen en su recámara Y ya no da la tanina Y que les quiero decir Para aquellas personas Que de pronto Se nos van a la yugular Y yo digo Porque yo soy una De esas personas Que me dicen Padme Pero es que los tratas Tan bien Porque ya no tienes Un hijo Dios Como ya te quitó Tu hijo Ahora te aferras A darle ese amor A un animalito Créanme Que de verdad Los que nos dedicamos A alta magia Uno de los primeros principios Es darle amor A ese ser Que no puede Todavía Defenderse Tal como tal Entonces Yo toda la vida He amado A los animalitos Toda la vida Me he dedicado A esta parte De estarlos apoyando Muchas personas Lo saben Porque obviamente Esto es algo Muy personal Que yo hago Pero que siempre Les digo El animalito Lo tienes que llevar A vacunar Lo tienes que Darle caricia Le tienes que Dar amor Y que ahí Vas a depositar Porque también Aguas mamás Ahí si se los digo Para este programa Y ahorita se los quiero Preguntar a los expertos Se ve que tan cruel Es tu hijo O que tanta educación Le estás dando tú Y por ahí Podemos empezar A cambiar Muchas cosas Porque hay niños Que desde niños Dicen Es que no sabe Y por eso Lo está paliando Y matando Yo Me han llegado Pacientes No sé A ti Martina A ti doctora Pero a mí sí Que de pronto Yo me sorprendía Porque decían Que agarraba Los pollitos Los metían En las licuadoras Y disfrutan Ver cómo Tenían esa parte Tuve una paciente En el cual le dije Hija Tengo que trabajar Mucho contigo Por esa parte Sanguínea De tu mamá Que me dice Que se crió En un rancho Y agarró Los pollitos Y con la boca Desde niña Le quitaba la cabeza Y le gustaba mucho Sentir la sangre Te estoy hablando De una niña De tres años A mí cuando me lo platicó Yo así le dije Hija Hija Entiendes que tengo Tengo que trabajar Contigo Esta parte Sanguínea Que te estaré Dando la mamá No Padme Sí mi vida Hermosa Porque nadie Pueda sentir Placer Exactamente Gracias doctora Ante tener Tener dentro Para que obviamente Tú que me puedes decir Porque yo puedo hablar Desde mi parte Energética Pero tú que nos dices Doctora No es cierto Se ha comprobado Que tienen ya Un instinto Que a veces Viene de otras Generaciones Pero sin embargo La educación Que tú le pones A tu hijo El respeto Así es Los principios Que tú le das Son los que va a reflejar Hay una película Que habla de ¿Cómo se llama Esta película? Era en griega En donde el hijo Es malvado Y mata a Marco Aurelio Y entonces le dice El hijo Es el reflejo Del padre Claro Y entonces Ahí se da uno cuenta Que realmente Lo que uno siembre Es lo que va a cosechar Con los hijos Entonces Había un compañero mío Que su hija Echaba los perritos Recién nacidos En la taza del baño Y le bajaba Yo me molesté mucho Y me dijo Que era realmente Que era un niño Que no sabe lo que hacía Y no Siempre sabe Es responsable Desde que recoge La familia Y es responsable Tu niño Y entonces No puedes dejarle Una vida Entonces ¿Qué vamos a esperar? Ese tipo de gente Que después Cometa cualquier homicidio Y esté tranquilo Y después nos quejamos De algo Que como decían Hace rato Los expertos Nuestro trabajo Nuestro deber Compromiso Aguas No estoy diciendo La palabra Obligación Para poder hacer De esto Mejores seres Humanos Así de sencillo Pues vamos a Empezar a concluir En este programa Que se nos fue Como siempre Como agua Muchísimas Gracias por haber estado Pero que conclusiones Le pueden dar A nuestro público Ya sabemos Que si hay Energías de baja frecuencia Ya sabemos Que si se deprimen Ya sabemos Que el novio Que el novio Quiere quedar bien Con un muñequito Así Peluchón De los más hermosos Con moñitos Y todo Pero que creen Que come Vive Se reproduce Sí Respira Y bueno Pues obviamente Así es Ay son en encanto O sea Él y yo Si no los podemos Culpar de este nivel De conciencia Que si nos decimos Personas evolucionadas Empecemos a entender A estos hermanos menores ¿No? Pero que les podremos Empezar a decir Mi querida Angelina Bueno Fue como una botana De varios temas Así es Y Pero iniciamos Con lo de la cuestión De la depresión ¿Verdad? Entonces yo podría Recomendarles Que en estos días Se pongan a hacer Una lista De todas las cosas Que tienen Que agradecen Y eso Esa energía De agradecer Les va a subir Una energía A sentirse Mejor Y para Ver todas las bondades Y bendiciones Que tienen en su vida Y también Para Para pasar Una mejor temporada Navideña Ok Perfecto Mi querido Martín Agradecer Bien A Jorge Digo Esto es repetido Es muy repetitivo Tal vez Pero Sabemos que también En estas fechas Cada uno de nosotros Todas las personas En todo el mundo Necesitamos De ciertas autoestimas Y como cualquier Médico De ciencia Tiene también La parte química Para poder recetar Y poder sanar Cuerpos Y materias Bien La parte espiritual En lugar de penicilina Yo les voy a recomendar Constancia Dedicación Esfuerzo Humildad Respeto Fe Oración Y amor Unas gotitas Y un jarabe De cada uno De estos medicamentos Ok Después nos dices Cómo hacer eso En otro programa Me gustó esa receta Muy completa Una postura Maravillosa ¿Qué les puedes decir doctora? Mira Yo creo que Les puedo decir Que la mayoría De las enfermedades Yo me he dado cuenta Que si tienen a veces Un origen Bioquímico Y todo Como es el caso De la depresión Pero lo mejor Es estar internamente Complementado Equilibrado En tus emociones Se ha visto Que el catarro Tiene que ver Por lo que uno No llora La ausencia De la Papacho Por favor Escriban Tengo Tengo ambas Y eso es verdad Mis queridos amigos Tengo Confusión mental Y tengo Falta de papacho Así es que bueno Necesito que me escriban Necesito que me digan Que me aman Como yo los amo Realmente El que estemos bien Nos va a evitar Enfermarnos Ya a pesar De que estemos Trabajando O sea yo no entiendo A la gente Que esté sana Sin antes sanar Su mente Así es O sea debe de haber Un equilibrio Yo le digo a mi paciente ¿Quieres componerte Adiós rogando Almazodando Con mis medicamentos Y con la mente Programando No hay de otra Doctora Y yo aquí Que me encanta Que hoy por hoy Yo ya conozco A muchos médicos Que están aperturados En esta situación Que eso me encanta Porque cada día Se están sumando Más con nosotros Y de alguna manera Nos están dando La razón Pero yo aquí Quiero decirte Doctora Lo acabas de decir En esta parte De la gripa ¿Cuántas veces Nos dicen Que nada tiene que ver Con esta situación De la mente? Que vayas únicamente Con el médico Y con la aspirina Te va a solucionar Yo así como que Los Te diría que los invites A aperturarse A este mundo Que tú ya lo conociste Porque obviamente Tú ya estás sabiendo Empalmar esta parte Porque yo siempre Le he dicho Nosotros los que somos De la parte espiritual Jamás estamos peleados Con la parte de la ciencia Todo lo contrario Hacemos una fusión Perfecta Y con ello Podemos lograr Otro camino Para poder entender Estos designios Del jefe de jefe Entonces ¿Qué opinas Mi querida doctora? No podemos negar Que existe Y que somos Como dices tú Muy certeramente Complemento Yo veo Psiquiatras Tratando depresión Tienen años Y años Yo tuve una amiga En paz descanse Tomó 15 años Antidepresivos Jamás le trabajaron Su mente Y terminó suicidándose Entonces Yo no conocía Todavía este manejo Que puede existir Y que puede ayudar A la gente Entonces A raíz de todo esto Yo me he quedado A estudiar A ver realmente Llega una gente Con las rodillas Que le duele Y le digo Usted es muy Recia A doblegarse Y me dicen Si Es de carácter muy fuerte Pues tiene que Porque me dicen No No Si me dicen No A veces Les digo Yo no les doy Una consulta médica Nada más O sea Lo reviso Pero también veo algo Y eso me deja El plus La gente me quiere Porque me dice Doctora Usted me dijo algo Que no me había dicho Alguien Antes eso Entonces pueden estar Con 10 mil medicamentos Y le quitas el medicamento Y es como aquel que tenemos En muletas Te caes otra vez Así es Porque no tienes otra opción De hacer nada Entonces toda la vida Te vas a pasar subiendo de peso Con los antidepresivos Ticíclicos Con todos los medicamentos Se te dan La cortisona Que luego la cara Se les hace de este tamaño Pero bueno Y que nos dice Mi querida Ana Paula Nuestra querida Milenias Ya para despedir el programa Pues nada Que esta Mi recomendación Tienes mucha conciencia Porque el tener Un ser vivo Un ser de compañía Es muy muy importante Darle los cuidados Y además que es muy bonito También el llegar Y que te reciba Y jugar con él También La parte de la depresión Les ayuda mucho Convivir con el equilibrio Entonces conciencia Es lo único que necesitamos Para que cuando crezcan Tenga cuidado También empecemos a hacer Esta campaña de adoptar Hay tantos animalitos Que se necesitan Que necesitan un hogar Que pueden acudir Con Ana Paula Tiene ahí 13 Número mágico 13 gatitos Y un perrito Boni Que todavía no ha salido Hermosa Pero que créanme Que cada vez Yo casi todos los he tenido Ahorita tengo una perrita Que me regaló Mi querido amigo Marco Chacón Pero la mayoría De mis animalitos Han sido adoptados Y créanme Que como están Tan necesitados de amor Les entregan Un amor tan maravilloso Y son muy agradecidos Así es Saben dar Y recibir amor Entonces Yo por mi parte Les quiero agradecer Por haberse permitido Estar en esta mesa De trabajo Esta es su casa Muchísimas gracias Mis queridas amigas Pues bueno A empezar a preparar Por los romeritos pavos Nos vemos en una siguiente emisión Este 23 de diciembre Muchísimas gracias Gracias por haberme permitido Entrar como siempre A sus corazones Yo soy Padme Evidente Su amiga y consejera espiritual Y nos vemos En una edición más La siguiente semana Gracias Gracias chicos Gracias El punto crítico Presentó El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Arroba el punto crítico